Hola, ¿qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un video más de su perfumero original Tijuana Owlet. Nos encontramos transmitiendo en vivo, muchachos. Espero que sigan teniendo un excelente día, tarde o noche. Espero que sigan teniendo un excelente inicio de año, ya casi es febrero, el mes del Día del Amor y la Amistad. Y estamos transmitiendo para hacer un unboxing de la última pieza del Aqua Dio de Giorgio Armani, o el Aqua Dio de Giorgio Armani. Pero es una presentación no regular, ya que es una presentación jumbo de 200 mililitros o 6.7 onzas. Este es un video unboxing slash reseña que ahorita se los voy a estar mencionando. Así que vamos a empezar, muchachos. El perfume Aqua Dio de Giorgio Armani es un perfume de la familia olfativa aromática, acuática para hombres. Para los que no saben, obviamente es un perfume muy fresco y para los que ya saben, pues no está de más repetírselo, ¿no? Este perfume se lanzó en el año 1996 y la nariz detrás de esta fragancia es nada más y nada menos que el maestro en perfumería, el señor Alberto Morillas. Tiene unas notas de salida aromas a naranja, tiene unas notas de salida con jazmín, bergamota y limón, lo cual lo hace en un perfume sumamente fresco para la temporada de primavera-verano. Unos dicen que si tú piensas que el problema es el Aqua Dio en perfumería, a lo mejor el problema eres tú. Y es un dicho muy particular ya que a su servidor no es de mucho agrado, pero es un perfume muy bueno. Las notas de corazón, muchachos, primero les voy a decir que se siente mucho la nuez moscada, también el cilantro y la violeta. Ese es un perfume que de verdad es fresco, resalta más en temporadas de primavera y de verano y se puede usar muchísimo más resaltante en climas cálidos. Así que vamos a empezar con el unboxing, muchachos, para que, para pasar a, pues obviamente a hacer el unboxing. ¿Qué trae el perfume Aqua Dio de Giorgio Armani? Pues principalmente lo vemos por frente, dice Aqua Dio o Aqua Dio de Giorgio Armani. Es un perfume hecho en un excelente au de Tuale, es prom para hombres, es de 200 mil litros el que yo tengo aquí en la mano. También cabe mencionar, muchachos, que hay otros perfumes aparte de este. Está el perfume nuevo, que es el perfume Absolute, está el perfume que también es un muy buen perfume, que es el perfume a profumo. Pero el que estamos hablando ahorita es el perfume Aqua Dio clásico. ¿Cómo se distingue? Pues bien, sus contrapartes o sus diferentes presentaciones son unas cajas absolutamente diferentes. Como por ejemplo el que tenemos aquí en la mano, que es el Aqua Dio Absolute. Es el modelo más nuevo de la marca Giorgio Armani, pero hoy le toca la reseña y el unboxing al perfume Aqua Dio clásico. Hecho un excelente au de Tuale y hecho en Francia, como todos los perfumes del diseñador Giorgio Armani, dice Made in French. Un perfume con un celofán excelentemente adherido al cuerpo. Abajo trae la logotipo en, me parece que es francés, que dice distribución autorizada solamente para las marcas registradas en perfumería Giorgio Armani. No sé si eso diga en francés, lo estoy inventando la verdad, pero me imagino que eso dice. Por arriba, bueno, las cajas no se alcanza bien aquí a ver a la cámara, pero para eso vamos a hacer el unboxing. Ahorita que le destape, dice arriba o tiene que decir arriba Giorgio Armani sensible al tacto. Así que vamos a pasar a destapar lo que está. ¡Ah, obviamente! ¡Claro! ¡Obviamente! El perfume, pues está a la venta, ¿no? Of vis, microvis. Giorgio Armani, ojalí se alcanza a ver bien ahí a la cámara. Y abajo dice Parfuma. Se saca, la caja es sensible al tacto, se siente muy bonita y de calidad la caja. Se saca. ¡Ay! Y pues así luce. ¿Qué da a pensar la presentación del Giorgio Armani? La presentación del Giorgio Armani, así a simple vista, da a pensar que es un ice, que es un cubo de hielo, por juzgarlo por la tapadera, síndoma o síndrome de que va a ser un perfume muy fresco por excelencia. Vamos a atomizar un poquito. Recuerden que el perfume, cuando es 100% nuevo, primero sale el aire y después sale la presentación. Ok, muchachos. ¿Cómo se viste este perfume? Este perfume es un índole casual, formal. Se puede usar de cualquier tipo de vestimenta. Lo puedes utilizar con un outfit casual, semi-formal o formal, ya que es un perfume muy adaptado. No me acuerdo cómo es la palabra, es un perfume que se puede utilizar con cualquier tipo de outfit. Y efectivamente, las primeras notas, pues es el limón, la mandarina y el chipre. Muchachos, este ha sido el unboxing. Recuerden que si quieren contactarnos, saber cuánto está el precio, si hacemos envíos toda la República Mexicana, claro que sí. Es un perfume ya con precio de promoción aquí en la tienda, así que recuerden que de la vista nace el amor, de la falta de la pasión. Yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día. Bye.